Van por varios lados haciendo lo que estaban haciendo con la moral. Sin embargo, ustedes al mismo tiempo seguían caminos paralelos musicalmente, ¿no? Claro. No dejaban de interesarse. Sí, claro. Pasa que yo, a pesar de todo lo que hemos estado conversando hoy día, la música que escucho, que escuchaba principalmente, y con la que he crecido escuchando principalmente, no es lo que se escuchaba en mi casa, sino lo que he ido descubriendo yo, es del rock. Y es muy del rock inglés. De las bandas inglesas, The Who, los Beatles, los Rolling, no sé, Jess, Pink Floyd, Queen, y todas. Y entonces estábamos absolutamente abocados a la pachanga. Si uno divide el mundo en rock y pachanga. Estábamos abocados a la pachanga. Y claro, yo ya hace rato que estaba o tirando ideas de canciones que estaban no en el yin, sino en el yang, y que no calificaban para la moral. A pesar de que en la moral, a veces teníamos algunas canciones que yo había montado que podían oler un poco más para ese otro mundo, como, no sé, Mermelada de hermanos, Qué pasará, Promesas, son temas que ya podía sentirse eso. Pero la moral era una banda bailable. Yo necesitaba hacer esto. Y hace unos cuatro años que veníamos como trabajando, yo trabajando un poquitito, haciendo algunos intentos de eso. Entre nosotros tenemos una amistad muy bonita, una complicidad maravillosa, son muy suertuos de eso, y nos hablamos, pues, harto. Y empezó a surgir de manera cada vez más recurrente que estábamos con inquietudes musicales que se distanciaban de lo que estábamos haciendo con la moral. Y en algún momento, me acuerdo así de ir caminando, fue como la Bél me dice, como, ay, puta, yo sigo dándole vuelta a eso, creo que deberíamos hacer otro proyecto, y yo como, yo estaba pensando lo mismo. De hecho, me acuerdo tan calcado que, no, fue para allá, fue para allá, porque la Bél iba caminando acá y yo caminando acá. Después de una reunión íbamos para la casa conversando. Por ahí una cosa así, ¿o no? Por tu lado, Abel, ¿cómo fue la versión de este esqueje que sale? Lo mismo, pero igual, creo que la historia como verdadera, en la, digamos, de la historia de las bandas, son mucho más fome de lo que realmente son. Siempre cuando te dicen así, como, no sé, y en ese momento la rompimos, y se abrió el mundo, como que no, nunca fue así, fue así por progresivo, fue a poquito, y de repente creció un poquito más. Y en ese tiempo, no sé, el Camilo ya tenía ciertos intentos de hacer otros proyectos hace rato, varios. Y efectivamente, siempre había escuchado más otro tipo de música que me compartía a mí, yo también la escuchaba, hasta que en algún momento era como, bueno, estamos, están componiendo caleta, Camilo compone mucho, 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 mucho. Entonces, eran muchas canciones. ¿Cómo es el equilibrio ahí entre ustedes? Puta, como ocho a uno. Más o menos. Pasa que yo compongo, yo soy, yo soy, compongo harto, y compongo más que el Abel. Pero tú me decías, Camilo, que Abel te comenta mucho. Es que trabajamos juntos, cuando yo compongo algo, lo seguimos trabajando juntos. Eso es lo habitual, que yo compongo algo, y con el Abel lo desarrollamos. Porque el Abel cuando, si yo compongo ocho, el Abel compone una, la que trae el Abel está lista. Y me dice como, hoy trabajémoslo juntos, porque me falta esta palabra en el verso, que yo creo que debería ser mirar. Y yo, sí, pues mirar. Listo, la terminamos. Como, eso es lo que yo incido en las composiciones de la Abel. Como, le digo como, sí, está buena, lista. Él las trae así, terminaditas. Entonces, en el disco ahora, por ejemplo, de Pluma, viene el Like, que el Abel la trajo así, lista. Uno escucha la maqueta original y es prácticamente el mismo tema. Están claros algunos arreglos de los Durán, pero es el mismo tema, es la misma estructura. Dejarse llevar también, es otro tema de la Abel, así está calcadito en el disco. Y con la moral pasaba similar. Ah, mira ahí. Sí, pues este es un tema que la Abel lo trajo así. Este es el tema. En este tema yo lo eché, pero ni una mano. No opiné, no metí ni una palabra, no... Creo que yo sugerí, oye, hagámosle una intro. Sí. Este fue mi, 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 mi suma en esta canción. Sí, pero Camilo, que compone más como en cantidad y tiene más ideas constantemente. Y de ahí, la empezamos a trabajar en conjunto. Y como el Camilo tenía tantas ideas, tantas canciones, que era como, bueno, tenemos que ponerlo en otro lugar, porque, porque la Morales es un grupo muy colectivo y todos hacen mucha música. Y si esperamos a tener el espacio a poner las canciones, nos va a pasar. Van a pasar los años, van a pasar los años, nos van a caber todas las canciones que uno quiere meter. ¿Cachai? Sí, yo necesitaba hacer esto. Es como... Si uno no se muere, si uno no puede... Sí. Sí, yo ya estaba así un poco como... pronto a colapsar, de necesitar hacer otra cosa. Y estábamos, fuimos al cine con mi señora y salimos de ver... Denise Rosen, tal cantante, al que levantamos salido. Tal cual, que nos ha sido, ha incidido tanto en nuestras compañeras. Mi señora. Mi señora, sí. Su señor. Sí. Saluda. Ella dice mi marido. Saluda a su señora, a ver la ministra Vallejo, que la queremos mucho. ¿Cómo hablamos, ministra? Mi pareja, mi compañera. Mi compañera. Sí, yo hablaba de eso, decía como... mi compañera, mi pareja, pero me encanta decir mi señora. Y a ella le encanta decir mi marido. Yo digo mi compañera y mi compañera también. Ah, muy bien. Para el otro programa nos metemos ahí en eso. Sí, Salgamos de ahí. Pero me dice la Denise... Fuimos a ver, fuimos a ver, fuimos a ver. ¿Por qué me decís mi señora? Estamos, fuimos a ver la película de Rocketman, la película del musical Delton John. Y yo ya estaba así, necesito, necesito darle, darle vida a este proyecto. darle vida, darle mi vida a este proyecto. Así uno se vuelca así. Ah, adentro y ya quería salir. Y ya estábamos trabajando en eso. Y entonces, y me dice la Denise, es que tenéis que tirarte. Si no te tiráis ahora, van a pasar los años y voy a decir, puta, debería haberlo hecho ahí. y fue como, sí, era el empujoncito que yo necesitaba en esos días y fue así, bueno, hay que hacerlo ahora, hay que, vamos, 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 vamos. Y ha sido maravilloso. Ha sido, ha sido un viaje, metafóricamente y también literalmente como el, el viaje de esta nave espacial, de este, de este vuelo de plumas, un nuevo vuelo para nosotros, en el cual, por mi parte, he ido satisfaciendo mis necesidades artísticas, con una plenitud y, y con un, valga la redundancia, con una satisfacción, maravillosa, ha sido, por suerte, se han sumado una cantidad de equipos, personas, el sello Warner, la Bel, que está siempre acá, no, ha sido, ha sido increíble, ha sido así como hoy, qué bueno, qué bueno que lo hicimos.